Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a este rifle que tenemos el, por fin, el fusil BO CJ9 Si os acordáis hice un vídeo de este fusil en el mes de mayo, hace meses que se sabe que este arma iba a llegar a Star Wars Battlefront Y no ha sido hasta después del DLC de Scarif que nos han incluido por fin este arma en el juego La verdad, la última arma que va a ser incluida en Star Wars Battlefront Y hay que decir que también es novedosa a lo suyo, igual que las armas de Scarif Aunque esta es un arma viral, para desbloquearla tienes que matar a alguien, por ejemplo, como yo, que la llevará mismo a su portador Le tienes que matar, te aparecerá un pick-up amarillo en el suelo Y simplemente lo coges y ya tienes el arma desbloqueada para ti Así es como se consigue esta arma Hay que decir que tiene varias funciones bastante útiles La primera de todas ellas es el disparo, que como veis es disparo semi-automático Por así decir, como si fuera un rifle T-21 Que como me he pillado esos dos tocaditos Sin embargo, a diferencia del T-21B o el resto de armas Como el T-21 estándar El daño que hacen es poquísimo daño Hace poquísimo daño este arma Lo catalogan como un fusil, es decir, como el E-11, como el A-280, el E-3, el E-4 Pero su daño es mucho menor, dispara mucho más lento Para mi gusto, deberían de bufear un poco subiéndole el daño Yo creo que no le han metido tanto daño porque este arma tiene el ataque de bayoneta Podemos decir, y del estilo Battlefield 1 Te acercas a un enemigo, le haces así Y fijaros, este es como el ataque de bayoneta Que electrocuta, deja ahí reventado a cualquier enemigo Esa es la diferencia que tiene principalmente este modelo de arma Vamos a colocar aquí la bonita torreta Una granadita por ahí, madre mía Madre mía Y lo que os digo, este arma Muy buena no es que sea Por lo menos disparando de lejos y demás A menos que des todos los impactos en la cabeza De precisión va bastante bien Pero hace muy poquito de daño Muy poquito de daño Es lo único lamentable que se le puede achacar a este arma Fijaros, le he metido 4 tiracos y no le he matado a ese señor, eh 4 tiracos y no le he matado Es como digo, es algo que me parece lamentable para un fusil blaster Que le metas 4 tiracos a alguien y no le mates Fijaros, otros 4 tiracos que lleva ese Al quinto le he matado Es un poco vergonzoso para un arma Van a tener que meter 5 tiracos Para un arma semiautomática en este juego En Star Wars Battlefront a alguien para matarle Ya que con un T21 Que son los otros dos Que se me ocurre como comparación Le matas en nada La Relby V10 incluso La Relby puede matar también mucho antes O sea, en ese aspecto Este fusil está un poco descompensado Que si, tarda más en sobrecalentarse Pero fijaros que de precisión Si estás en movimiento Es una basura Tienes que estar inmóvil Para alcanzar la máxima precisión Y que los disparos del blaster Vayan a su sitio Si no estás inmóvil Es que tú estás disparando a un sitio Y ahí no van las balas Ahí no van los disparos Tienes que estar inmóvil a la hora de disparar Madre mía Y te revientan cualquier otra arma de cerca Así que no es un arma muy aconsejable A menos que te pongas a distancia súper corta Y empiezas a hacer bayonetazo Que se puede, como veis, hacer en el aire también Y pillan los enemigos Hay suerte que ahora estamos defendiendo esto Y pillamos aquí a alguien Uh, viene Skywalker A tirar una piña por lo menos Para que luego nuestro equipo no te llega Fijaos, estando quieto Ya lo das todo Y encima si el enemigo también se queda quieto Ayuda bastante Madre mía, la torreta de mierda Pero no es un arma muy aconsejable en Star Wars Battlefront ahora mismo ¿Es divertida? Sí, pero para disparar muy de lejos O vas desde cadera Así, de cadera es lo mejor De cadera Intentar estar a una distancia media No, y tampoco muy cerca Porque muy cerca te revienta Pero a distancia media Sí es buen arma Y lo que os digo Lo único malo es eso Tienes que estar casi inmóvil Disparando para que la precisión Sea la máxima posible Vamos a ver si hay suerte Podemos matar a alguien Nos encontramos un iconito de héroe Y de momento como sabéis Estamos en navidades Que son fechas complicadas Más adelante os enseñaré Una partida mejor con este rifle También de Battlefield Por supuesto Os voy a enseñar todo lo que pueda Pero al día de hoy Me es imposible estar jugando Muchas horas Así que no os puedo grabar mucho Ni enseñaros todo lo que quería Ni hacer una guía en profundidad De este arma De momento os dejo estos consejitos Porque no tengo ningún otro más Que poder ofreceros Por el momento Como os digo Y ahora este señor Lleva el mismo arma Tiro de una de impacto Y no les mato Increíble Ni ayuda me han dado Que vergüenza Vamos a dejar la torreta Son aliados Aunque lo mismo Ganamos la partida Rápido y todo Pero aquí me marcan enemigos Ahí en toda la perola Buen tiraco Buen tiraco Si señor No 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 Por detrás No hombre Que cerda la gente Casi me matan Y lo mismo Ganamos la partida Mira icono de héroe Uy como me tienta Como lo pille Lo va a pillar otro No se ha quedado corto Va y me mata Y me mata Lo que digo Este arma de cerca Como no te pegues Al culo del enemigo Para hincarle la bayoneta Me voy a quedar con las ganas De hincarle el bayonetazo a uno Todo hay que decírselo A menos que aparezca un voluntario Que se lo quiera llevar Aquí hay un voluntario Hablando de voluntarios Vete aquí Que no me puedo ir Sin hincártela Ahí está Bastón del fusil Fijaos como su cuerpo Se estaba electrocutando Ya decía yo No se puede ir Tyson De aquí sin hincar un bayonetazo Pues ahí se la he llevado Y el icono de héroe Espérate Que me lo han dejado aquí todavía Y nos pillamos al director Creni con suerte No me lo puedo coger Ya la ha pillado alguien antes Me cago en la puta Me acaban de trolear Vale Toma Luke Una piña Me va a reventar Es que ha venido por mi del tirón Así que nada señores Hasta aquí os dejo este video Próximamente Más gameplays de Star Wars Battlefront Con este arma Os enseñaré un poquito más Intentaré jugar un poquito más Pero como digo Son navidades Hay que estar con la familia Hay muchas cosas que grabar Y muchas cosas que hacer Y no puedo estar a todos En fin Que sepáis todos Que está este arma Que tenéis que matar a alguien Que la lleve para cogerla Y desbloquearla Y ya sabéis Darle al like Es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!